Se viene el segmento de Hiper Wall y lo disfrutamos y compartimos. Este fin de semana el clásico de Catamarca 823 se detiene en la sección de textil para el hogar para exhibir alfombras de todos los estilos cuyas texturas pasan por alternativas de lana, fibras naturales y sintéticas. Diseños innovadores que personalizan cada espacio del hogar realzando los distintos ambientes. Entre sus propiedades se destacan la calidez, la aislación térmica, además de la durabilidad y resistencia. En imagen es una carpeta de 1,35x1,90 en tonalidad bordeaux con detalles de fantasía que brinda un excelente marco a la mesa ratona de roble lustre medio con revistero en la que se lucen floreros de cerámica artística con repujados en relieve. Les mostramos otra alfombra, en este caso de 1x1,50 en colores terracota y camel de muy buen efecto visual. Mesa ratona hexagonal con tapa de vidrio y una decoración muy moderna. La tercera opción incluye esta carpeta de 1x1,50 en una interesante amalgama de negro, gris y blanco que hace el perfecto composé con la mesa de wenge de líneas rectas y la lámpara torneada con pátina. Finalmente nos detenemos en alfombras infantiles que ofrecen variados diseños, estampados y colores, además de una base antideslizante para la seguridad de los chicos. Se presentan en textura de bucle, son durables y resistentes a las manchas. Esperamos esta presentación haya sido de su agrado.